El libro de desafíos del sector energético ...de participar en él y de leerlo, he tenido la suerte de que me lo envíen con anticipación... ...y merece la pena, es absolutamente de arrebatadora actualidad. Quiero dar las gracias a Funseam por confiar cada año en el club... ...para participar primero en su simposio, que ya nos anuncia la directora de la cátedra... ...que será el próximo, el 4 de febrero, y ahí esperamos contar con todos ustedes... ...y por elegir nuestra sede, la sede de Nerclub... ...para la presentación de su interesante libro. Es el quinto año consecutivo que lo hacemos. Quiero agradecer la licencia de los protagonistas de la presentación... ...Antonio Yardén, presidente de Funseam, no solo presidente de Enagás. Joan Batalla Bejarano, su director general, y realizará la presentación de la publicación. Pero sobre todo, María Teresa Costa Campi, que nos han puesto una tribuna estrecha... ...y deberías de estar aquí. Maite es el alma de la fundación y es la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética... ...de la Universidad de Barcelona, que es la parte principal y donde se desarrollan los trabajos de Funseam. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El simposio que ha celebrado su sexta edición constituye ya un evento de referencia en el ámbito energético nacional e internacional. Congrega acreditados expertos, altos representantes institucionales del mundo académico y empresarial... ...que contribuyen con su debate al acercamiento de las cuestiones relacionadas con la energía y la sociedad. Y este acercamiento a la sociedad es fundamental. De hecho, constituye uno de los principales objetivos de EnerClub. Por eso, siempre apoyamos toda acción que se realice en este sentido. Especialmente si viene de instituciones del prestigio y de Funseam. Con lo que, además, tenemos una excelente relación. La temática del documento Desafíos del sector energético, marco del proceso de transición. Muchos temas se tratan en esta obra. Con los desarrollos tecnológicos, las redes, las inversiones, funcionamiento de los mercados, precios de las materias primas, gobernanza, cobertura de la demanda. Temas todo relevantes y que son de la máxima actualidad. Y sirven de base a los debates energéticos que sabemos se acaban de producir con el trílogo. Que ha dado ya un excelente resultado en la Unión Europea. Pero hay muchos otros trílogos en marcha y necesitan de la participación activa de debates como el que se desarrolla dentro de Funseam. Y después, realizar el esfuerzo de preparar un libro que permita divulgarlo. Si nos quedamos solo los expertos con la información y con el debate. Pues no hemos cumplido con un tema que afecta a toda la sociedad. A las empresas, a las autoridades, a los organismos internacionales, inversores, reguladores. También aquí, muchas gracias Mariano por estar. Y por supuesto los consumidores. Yo creo que aquí es uno de los temas más importantes y por eso tenemos que trabajar en acercarnos a la sociedad. Al final, la capacidad que empezamos a tener y cada vez será mayor de los consumidores de tomar nuestras propias decisiones. Es lo que va a hacer que de verdad avancemos en esa lucha contra el cambio climático y avancemos en la transición energética. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí y toda la sociedad en su conjunto, individualmente, tenemos y debemos hacer nuestra aportación. No quiero entretenerles más. Solo reiterar mi agradecimiento en la enhorabuena a Funseam por el excelente documento que hoy se presenta. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la palabra don Antonio Yardén, presidente de Funseam y de Nagas. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, señoras y señores. Un año más como presidente del patronato de Funseam, pues me corresponde el honor de estar aquí para presentar el libro que resume los trabajos del simposium, recientemente realizado. Bueno, agradezco, y no es una frase tópica, al presidente de NER Club, Miguel Antoñanzas, que también un año más nos da, digamosle, acogida en esta casa para poder presentar este libro. Bueno, quiero saludar a la directora de la cátedra, a Maite Costa y a Joan Batalla, director general. Y quiero también agradecer especialmente a los autores de toda la recopilación, a Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Raquel Marín, su estupendo trabajo. Miguel, que no deja pasar una, se ha dado cuenta de que no estamos cumpliendo las normas, digamosle, que cada día son mejores. Y aquí estamos solo hombres en la mesa. En mi empresa, y creo que tú también, estamos estudiando firmar un manifiesto en donde, lo que explico ahora es muy serio, es decir, no tiene nada que ver con el libro, estamos en el camino de decir, hombre, pues en los debates o en las mesas redondas en las que estemos, preocupémonos de que haya, no diré una paridad matemática, pero sí una presencia de mujeres, y por lo tanto, hacemos nuestra mea culpa. No lo hemos organizado bien, pero espero que el próximo año lo tengamos absolutamente resuelto. Bueno, Maite, en cualquier caso, desde Funseam, muchísimas gracias por el trabajo que haces de directora de la cátedra, que es un poco el alma mater de lo que aquí presentamos. El libro lo ha explicado un poco Miguel y después Joan Batalla, pues va a entrar con un cierto detalle. En el fondo, lo que está recogiendo es fundamentalmente el momento de transición energética en el que vive, no solo el sector de la energía, sino realmente la economía mundial. Pensamos que esto es absolutamente imparable. Caminamos hacia una economía más descarbonizada y, por decirlo de alguna forma, es más complejo quizás verlo desde el propio sector, en la medida que desde fuera es fácil de entender que este es un camino que hay que hacer, desde dentro lo vemos clarísimo, pero también hay que ser honestos, no es fácil, es un camino que tenemos que dar una serie de cambios. Además, pues todos los vectores energéticos no son exactamente iguales y hay que encontrar un camino en donde cumpliendo los objetivos que, de alguna forma, España en concreto y la Unión Europea va a marcar en todo este plan de transición energética, pues mantengamos un tema de eficiencia, es decir, que los costes de este proceso sean los más eficientes posibles, que mantengamos los niveles de seguridad, digamos, de suministro y que efectivamente hagan que nuestras industrias y nuestros consumidores pues paguen los precios menores. Reunir en una sola ecuación estos tres objetivos no es fácil, pero este es el reto que tiene no solo el sector, sino el conjunto de la sociedad y los reguladores y todo el mundo. En este camino, la verdad es que yo creo que el libro ayuda a empezar a ver diferentes aspectos que afectan a las empresas del sector. Bueno, nosotros en el camino entre que hicimos el simposium y hemos presentado el libro, hemos tenido cambio de gobierno en España y tengo que decir, pues lo hemos visto todos, yo personalmente he tenido ya una primera reunión con la ministra y creo efectivamente que el plan de transición energética que de alguna forma se ha esbozado es un plan que es muy coherente con lo que estoy convencido la Unión Europea quiere tirar adelante y en el que puedo decir, aunque lo diga a título personal, estoy convencido, todo el sector energético está absolutamente comprometido en avanzar a esa economía más descarbonizada. Habréis visto incluso que en los últimos meses diferentes empresas del sector han hecho incluso cambios en sus planes estratégicos y se están adaptando a un marco diferente. Nosotros mismos modestísimamente en Enagás, pues hemos puesto bastante el objetivo en las llamadas renovables no eléctricas, no somos eléctricos, somos de otro sector, y sigue pensando, bueno, no creo que seamos eléctricos nosotros, pero en todo caso sí que es cierto que lo que son el vector del hidrógeno, hidrógeno fabricado a partir de electricidad renovable, evidentemente, el de los biometanos, el del gas natural licuado para grandes buques, etcétera, bueno, pues son sectores que hace tres o cuatro años eran temas de I más D pura, y hoy en día empezamos ya, el otro día yo tuve después una reunión con el secretario de Estado, con José Domínguez, y bueno, pues ya empezamos a hablar de estos temas con más concreción, por tanto, sí que creo que está girando esto de una forma clara, y lo que habrá que ver es, bueno, pues que evidentemente la Unión Europea, hablo de la Unión Europea como motor principal, pero creo que todo el mundo, en términos generales, va a seguir por ahí, y esto va a ser un camino irreversible, hago un paréntesis, el otro día comentábamos que se ha incrementado el consumo de gas en China de este verano respecto al anterior, respuesta directa, porque están cerrando carbón, bueno, y a corto, pues consumen más gas, y evidentemente van a tener más renovable, por tanto, hay un movimiento clarísimo, no me quiero alargar, el libro, entre otras cosas, comenta esto, si viéramos los cuatro o cinco libros que hemos visto aquí, sería realmente cómo ha ido evolucionando este sector, las preocupaciones del sector, que intentamos siempre que se adelanten un poco a la realidad, y especialmente lo que intentamos en Funseam, con la dirección de la catedrática María Teresa Costa, es mantener un buen equilibrio entre el mundo empresarial, el mundo de la academia, y los reguladores, es decir, con personas que aportan conocimientos desde este triángulo, y que nos ayuden, pues, a intentar tirar adelante. Como creo que ya me he pasado del tiempo que me habíais asignado, agradezco una vez más al ENER Club, pero sobre todo a todas las personas que estáis aquí, pues por vuestro interés, medios de comunicación también, y comprometernos a que vamos a seguir en esta vía de debate transparente, intentando marcar líneas que sean un poco el futuro, por el cual no solo nuestro sector, sino en general el mundo económico va a seguir. Bueno, muchísimas gracias, y creo que ahora, bueno, te paso la palabra a ti. Muchas gracias, presidente, no solo por presentar el libro, sino tus palabras sobre cómo va España y la Unión Europea ahora en este proceso de descarbonización y de transición energética. Tiene ahora la palabra el director general de Funseam, Joan Batalla. Muchas gracias, buenos días a todos. Presidente del Club Español de la Energía, presidente de Funseam y de Nagas. Es un placer, como Funseam, estar aquí un año más, ya es el quinto año consecutivo, presentando lo que es la obra que recogen las aportaciones de todos los expertos, como muy bien apuntaba, es que participaron en el simposio empresarial, y para nosotros es motivo de orgullo, sobre todo por el tema de que desde el rigor, desde el rigor del análisis, desde el rigor de aportación a la sociedad en ese debate necesario alrededor de la transición energética, yo creo que obras como estas pueden ayudar y pueden colaborar aportando, a partir de ese análisis riguroso y con datos, evidencias y marcar lo que puede ser esa hoja de ruta que es necesaria, como muy bien apuntabas, hacia la descarbonización de la economía. Esta quinta obra, en palabras de uno de los autores, pues obviamente yo creo que viene, como muy bien apuntabais, en un momento sumamente oportuno. Dada la magnitud y urgencia de los cambios necesarios, las incertidumbres que se dan, políticas, regulatorias, tecnológicas, de mercado, y sobre todo lo que es la necesidad de movilizar recursos económicos a la hora de canalizar esas inversiones necesarias en el proceso de descarbonización, es cierto de que estamos en un momento que podemos considerar histórico del sector energético. Es un reto de mayúsculo en el que es necesario, pues, aunar esfuerzos por parte de todos los agentes, la sociedad en su conjunto a la hora de avanzar hacia esa economía descarbonizada que nos permita cumplir con los objetivos de cambio climático. Y todas estas cuestiones son las que pretende analizar esta obra y, por lo tanto, no podía empezar de otra manera que no es, con un sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible que esta obra hoy se presente. En primer lugar, os permito, presidente, pues, a todas las empresas del patronato, bajo tu presidencia del patronato, a las nuevas empresas energéticas que han apostado por Funceam, por su trabajo, tanto el de la cátedra como propiamente el de la fundación, en aras de intentar avanzar en esa frontera del conocimiento a partir del rigor en el análisis económico del sector energético. Muchas gracias, obviamente, al Club Español de la Energía. Desde el primer día ha sido un placer y un honor poder presentar aquí todos y cada uno de los años puntuales a la cita antes de verano. Presidente, ya te avanzo que este año nos volverás a ver a finales de año porque vamos a acotar lo que son, a cortar los plazos de edición y esta obra que corresponde al simposio del 2017, tenemos ahora ya en marcha la obra que corresponde al 2018, con lo cual este año tendremos doble motivo de participación y de presencia al director del club, a todos los profesionales de esta casa que siempre nos lo hacen muy fácil, muy fácil lo que es la presentación de la obra. Obviamente, no podría dejar de agradecer a los autores, a todos y cada uno de los autores, en esta obra 17 autores han participado en la misma, profesionales de reconocido prestigio del mundo empresarial, del mundo institucional, a los cuales obviamente agradecemos no únicamente que hayan participado en el simposio empresarial, sino el hecho de que hayan tenido la gentileza de participar en la edición de la obra. Sin duda, ni la obra ni el simposio tendrían lugar sin la colaboración desinteresada y tan amable de todos estos autores. Y obviamente, y no por menos importante, a los editores, a los profesores Jesús Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez, José Luis, un año más, agradecerte la participación como editor, toda tu experiencia, rigor, profesionalidad. Este año nos he incorporado al equipo al profesor Juan Carlos Jiménez, agradeceros muy sinceramente vuestro trabajo de edición, impecable, como todos los años, y que nos permiten, pues obviamente, que esta obra, pues consideramos desde la modestia, que solo con contar con vuestra participación ya es una garantía de éxito. Agradecer obviamente a Thompson Civitas, nos lo hace muy fácil cuando trabajamos con ellos, y ya propiamente lo que es la obra, que al final de este acto se entregará a todos los asistentes, verán que este año la hemos estructurado sectorialmente. Creíamos que era oportuno el hecho de un análisis de lo que son las particularidades y los riesgos propios o los retos propios de cada uno de los segmentos de negocio dentro del sector energético. El objetivo de la sostenibilidad consideramos que es común a todos los agentes, a todos los sectores, pero creemos que obviamente el diseño de las respectivas estrategias empresariales que deben dar respuesta a estos retos deben tomar en consideración estas particularidades. Y como verán después, cuando tengan el libro en sus manos, la obra está estructurada alrededor de esos tres ejes, parte de un análisis o una presentación por parte del presidente, en el que nos aporta su visión desde esa triple perspectiva global, europea y española, de cuáles son los riesgos, oportunidades y los retos del sector energético en esa senda de cambio hacia la descarbonización. Y este año hemos incorporado también en esa parte introductoria la perspectiva de la innovación. Creemos que es importante tener la visión de cuál va a ser y cuál debe ser el papel de la innovación en esa transición energética. De la mano de José García Quevedo, miembro de la Cátedra de la Sostenibilidad Energética y director del Grupo de Investigación en Innovación, hemos tenido la oportunidad de ver cómo la innovación se erige como uno de los elementos principales a tomar en consideración a la hora de intentar prever cuál tiene que ser esa senda de tránsito hacia el futuro. Ya propiamente en el sector eléctrico, en el primero de los bloques, en el primero de los bloques se analiza el proceso de electrificación, el proceso de electrificación que es necesario de la mano de esta transición energética, donde las redes inteligentes, la digitalización de las redes y la interacción de estas nuevas redes inteligentes con los clientes, obviamente permiten un mayor empoderamiento del consumidor y permiten nuevas posibilidades tecnológicas que no eran posibles o no eran planteables hace unos años. En este sentido, contamos o hemos contado con la aportación de Francisco Rodríguez, que nos ha analizado lo que es el papel de los consumidores en todo este proceso. Consumidores, como muy bien apunta en su capítulo, que cada vez van a ser más exigentes con sus suministradores, van a pedir una mayor diversidad de productos y sobre todo van a cambiar las formas de consumir energía. Y eso implica que el sector eléctrico, en particular, debe adaptarse a un entorno cada vez más variable, tomando en cuenta los objetivos de eficiencia energética, de incorporación de las renovables y de la disminución de los gases de efecto invernadero. Vamos hacia mercados más flexibles, hacia mercados donde la intermitencia de las renovables exige la necesidad o implica la necesidad de disponer de flexibilidad y, al mismo tiempo, la necesidad de mercados que aporten las señales oportunas a la inversión. Este, precisamente, es el tema que analiza Anaquelas en su capítulo. ¿Cómo deben ser esos mercados eléctricos a la hora de ofrecer las señales oportunas? Sin perder de vista que el precio final se compone también de la tarifa de acceso. Y este es otro aspecto, que en este caso es analizado por Eduardo Moreda en su capítulo, de cómo debe ser un diseño tarifario eficiente que sea capaz de trasladar las oportunas señales a la inversión, la recuperación de los costes incurridos, sin poner en riesgo la competitividad económica de cualquier economía. Aspecto este sumamente importante. Tras este primer bloque eléctrico, el segundo bloque, como verán en la obra, está dedicado a lo que son los hidrocarburos líquidos. Los hidrocarburos líquidos son analizados por parte de tres autores y en sus contribuciones se pone de manifiesto que el petróleo constituye en estos momentos la principal fuente energética mundial y seguirá ocupando un papel relevante en las próximas décadas. Obviamente irá transitando, pero seguirá ocupando un papel destacado donde, si bien es cierto que va a ir reduciendo su peso, va a ir incorporando innovación y aspectos de sostenibilidad en la cadena de valor. Aspectos estos que son analizados por Miguel Ángel Sanz y por Juan Antonio Vera en sus respectivas contribuciones. ¿Cuál es el papel de la innovación en la cadena de valor del sector de petróleo? Finalmente, Luis Casado analiza lo que es la innovación empresarial en el sector del petróleo, la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes donde lo que eran hipótesis de partida fijas y pétreas en el pasado, en estos momentos son totalmente variables. Y las empresas tienen que tener capacidad, resiliencia para adaptarse a esas nuevas variables de entorno. Finalmente, en la tercera parte, analizamos el papel del gas natural. El papel del gas natural en este proceso de transición energética. De la mano de los autores que han participado, vemos cómo el papel del gas natural no únicamente tiene una relevancia en la aportación de seguridad de suministro, sino que es capaz de aportar flexibilidad en un sistema eléctrico cada vez más renovable, caracterizado por esa variabilidad y no total previsibilidad de la producción. Y, obviamente, va a ocupar un papel destacado tanto en los objetivos 2030 como en los objetivos 2050 como más a largo plazo. Precisamente, estas son las cuestiones que analizan José María Egea como Carlos Soler en sus respectivos capítulos. Por parte de José María, se centra en lo que es el uso, el futuro del gas natural en el ámbito de la generación eléctrica, en el uso convencional doméstico y en el transporte. Y Carlos Soler se centra en las particularidades del caso español y cómo va a contribuir o cómo puede contribuir el sistema gasista español en la consecución de los objetivos globales a nivel europeo de la forma más eficiente posible, planteando escenarios a 2030, a 2050, sobre cuál va a ser ese papel del gas natural en el medio y en el largo plazo. Como viene siendo habitual tras estos tres bloques, existe un apartado específico para Latinoamérica. Ha estado presente en todas y cada una de las obras en las cuatro ediciones anteriores. Consideramos que no únicamente es un ámbito estratégico para las empresas energéticas españolas, sino que es un ámbito de suma relevancia teniendo en cuenta lo que son las perspectivas de evolución de la demanda en el medio y largo plazo. Latinoamérica es una de las regiones que tiene una previsión de crecimiento de la demanda más significativa y obviamente eso implica que el camino en la transición energética en el que también se encuentran inmersos no va a ser necesariamente fácil y obviamente es necesario adoptar medidas de transición energética que permitan la culminación de los objetivos que se van planteando a nivel de cada uno de los países. El papel del gas natural en América Latina es abordado por Juan José Sánchez en su capítulo y después desde una perspectiva más institucional contamos, hemos contado este año con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo. Por parte de Fatia Pusterla hemos podido analizar cuál es el papel de una institución de la relevancia del BID en la consecución, canalización de proyectos de inversión hacia economía o hacia un desarrollo económico sostenible. En su capítulo verán que esbozan lo que son los principios de la política seguida por parte del BID que ha hecho un cambio trascendental y radical en los últimos años intentando dar respuesta a lo que son los retos energéticos de la región enfocados en el cambio climático y en el acceso, en garantizar el acceso a la energía. Y desde el BID se están fomentando inversiones que están perfectamente alineadas con lo que es la sostenibilidad y con la lucha contra el cambio climático. Para ir finalizando, permítanme apuntarles que el epílogo de la obra de esta quinta edición, este año presentado por Antonio Brufau y firmado por Alberto Potosnik, director de ACER, nos ha permitido adentrarnos en el papel de la regulación europea en la consecución de los objetivos de transición energética. Desde su posición privilegiada como director de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, nos da su visión desde una primera mano de lo que es la evolución y perspectivas del sector y el papel y la relevancia que va a tener la regulación a la hora de garantizar lo que es ese tránsito hacia una economía descarbonizada. Finalmente, la obra acaba con unas notas por parte de Maite, Xavier Massa y Mías, en las que analizamos lo que es el paquete legislativo Energía Limpia para todos los europeos. A nuestro entender, esta es una iniciativa, como antes comentabais, cuando hablabais de los trílogos, de gran relevancia en la definición de la política energética comunitaria. Marca la hoja de ruta en esa senda que garantice la consecución de los objetivos de crecimiento económico, desarrollo social e implicación de todos los agentes, especialmente los consumidores, en una nueva era energética. Ya para ir finalizando, permítanme agradecer de nuevo lo que es la participación de todos los autores. Estamos desde Funceam, quisiéramos trasladarles nuestro agradecimiento por la amabilidad a la hora de haber aceptado la participación, no únicamente primero como ponentes, sino después como autores. Agradecer a todos los que han hecho posible tanto la obra como la presentación de la misma. Y ya, como comentaba antes, les emplazo para el mes de noviembre, en el que presentaremos la nueva edición correspondiente al simposio de este año, de febrero del 2018. Y ya les avanzaremos lo que es los contenidos del simposio de febrero, en el que este año entraremos en el papel la relevancia de la digitalización y la transformación del sector energético. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, presidentes, por la amabilidad de acompañarnos en este acto de presentación. Y a finalizar, pues deseándoles unas felices y merecidas vacaciones. Y nos vemos al regreso en septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Yo creo que todos los asistentes hemos podido comprobar la profundidad del libro, la calidad de los autores, las personas de la cátedra. Ahora, a la salida se entrega el libro y van a estar unos minutos, tanto la directora de la cátedra, el director, para intercambiar impresiones, todas las preguntas que queráis hacer, también. Tienen su página web donde se pueden plantear las cuestiones, es un grupo muy abierto al diálogo, en esa función de acercamiento a la sociedad. Y con esa particularidad de la investigación académica, que es una cosa particular, dentro de Nener Club tenemos una misión y la misión en Funseam es la investigación académica que es también absolutamente relevante. Cedo la palabra al presidente Nagas que quiere hacer unas puntualizaciones finales y algún agradecimiento. No, simplemente agradecer otra vez a todos la presencia aquí. Como ha explicado muy bien Joan Batalla, este año vamos a intentar que el simposium ya de este año tenga también el resumen de trabajo hecho y lo veremos aquí también en Nener Club. Y bueno, y en definitiva pues agradecer a las compañías que forman parte del patronato de Funseam, a Repsol, a Endesa, a la fundación ACS, a CLH, a Naturgi, a la fundación Cepsa, a Red Eléctrica y a Edepo Renováis, pues en definitiva son ellas las que nos permiten, bueno, pues con un presupuesto muy ajustado, hacer este trabajo académico, empresarial y con la aportación de los principales reguladores del mundo que nos ayuda un poco pues a ver cómo el sector puede avanzar y cómo podemos colaborar pues en este proceso de transición energética en el que estamos puestos. y una vez más pues finalizar, Miguel, muchas gracias por acogernos aquí en la casa de todos. Gracias a ti.